La palabra transexual hace referencia a las personas cuya identidad de género es diferente de su sexo asignado. Por esta condición han sido víctimas de transfobia y discriminación históricamente. En este sentido, con la iniciativa de esta comunidad y con el respaldo de varios congresistas, se radicó el proyecto de ley que busca la garantía de sus derechos e identidad. Este proyecto contiene 51 artículos, unos de identidad, otros de reconocimiento político y de políticas sociales. El reconocimiento de las oportunidades, pero sobre todo el derecho en el sector de educación, desde el sector de salud, de seguridad social, de trabajo. Tenemos que como Estado responderle a una población que ha sido históricamente segregada y apartada de las políticas públicas. Entonces, esto garantizará por ley que sus derechos sean contemplados por el Estado. Miembros de la comunidad LGBTIQ+, de la plataforma Ley Integral TransYa, han venido luchando por mucho tiempo en el respeto a su condición y en el texto de esta iniciativa. Son más de 30 años de lucha que llevamos en Colombia, movilizándonos socialmente, los sectores sociales de personas con identidades de género diversas en Colombia. Hemos contado desde hace dos años con la formulación del proyecto de ley integral TransYa. Ojalá el Congreso de la República esté a la altura de nuestros derechos y que no queremos seguir siendo más cifras de muerte, exclusión y de violencia en nuestro país. Las personas trans tenemos derechos, las personas trans queremos ciudadanía plena. El proyecto será tramitado inicialmente por la Comisión Primera de la Cámara con el respaldo de algunos representantes de esta célula legislativa que estuvieron presentes en este acto.